Música Alcalde, muy buenas tardes. Estamos aquí en un lugar bastante emblemático para la ciudad de Medellín y sobre todo para el centro. Bueno, bienvenido a su programa, a su espacio. Federico cuenta con vos, obviamente, también para todos los televidentes. Y decirles que hoy tuvimos que pregrabar el programa porque el alcalde tiene una agenda bastante, bastante apretada justamente para estos días. Bueno, Vane, ¿cómo estás? Aquí estamos. Y bueno, estamos en un sitio pues muy especial, ¿cierto? Estamos en el Museo de Antioquia, Plaza Botero, pleno centro de la ciudad. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer ahora estos años de cómo recuperar el centro. Sí. Y bueno, y sí, disculpas pues a la gente que tuvimos que grabar hoy, que no pudimos hacer el programa en directo. Pues la agenda de esta semana es muy, muy agitada y no alcanzamos y ese día ya no nos daba. Pero aquí estamos con la gente. Bueno, alcalde, estamos aquí en el Museo de Antioquia, uno de los museos más importantes que tiene Colombia, el segundo más importante que tiene Colombia, de los más antiguos. Pero además también uno empieza a mirar la historia de este lugar tan emblemático y uno dice, ¿cómo así que allí estaba el despacho de la alcaldía hasta 1984 aproximadamente? ¿Cómo así que allí donde vamos a estar, en el Salón del Consejo, antes sesionaban nuestros concejales? Allí era donde sesionaba el Consejo. Vas a ver. El espacio tan chiquito, pero que ahora obviamente cuando se trasladó todo a la Alpujarra, pero que tiene tanta historia y tiene tanto de esta ciudad de Medellín. Sí, este espacio tiene un valor histórico muy importante y todo lo que tiene que ver pues con la cultura, hacia dónde va el nuevo centro ya, lo que vamos a hacer. Pero bueno, no, muy bueno estar acá de verdad hoy para contarle a toda la gente qué fue lo que pasó esta semana, la aprobación del plan de desarrollo, los proyectos buenos que vienen para la ciudad. O sea que no, mejor dicho, no pude haber escogido un mejor espacio. Además también te cuento que en los próximos días, entre el 15 y el 18 de junio, vamos a tener aquí en Medellín el Foro Económico Mundial, versión Latinoamérica. Y justo aquí es donde vamos a hacer la recepción, vamos a hacer la recepción de todos los invitados. Vienen presidentes de diferentes países, los presidentes más importantes de las compañías a nivel mundial. Es un espacio muy importante para la ciudad. Alcalde, y contándole a la gente por qué es importante este Foro Económico Mundial. Porque uno desde aquí uno dice, eso suena muy importante, vienen todos los presidentes de las compañías, pero justamente qué le va a imprimir eso a la ciudad en lo económico, también una plataforma para mostrar lo que está pasando en la ciudad en materia obviamente de economía. Pero por qué es importante que se dé este foro y por qué es importante que hayan elegido a nuestra ciudad como la sede. ¿Cómo se reconoce lo del Foro Económico Mundial? Cada enero, cuando tú estás viendo las noticias y siempre hablan de Davos Suiza, ¿cierto? Y desde donde se reúnen los líderes mundiales a hablar de la economía. Eso es lo que pasa. Cada enero, cada año en Davos Suiza se congrega ya todo el mundo y empiezan a hablar. Es un espacio muy importante en el cual se analiza para dónde va la economía de los países y del mundo. Y se va mirando también es cómo hablar de inclusión social y responsabilidad social. Medellín quedó seleccionada como la ciudad para hacer el Foro Económico Mundial versión Latinoamérica este año. Entonces, súper importante. Yo estuve en enero en Davos Suiza, estuvimos allá sustentando lo de la ciudad. ¿Y qué viene para Medellín? Primero, es muy importante para Medellín recibir un evento de talla internacional como este. Grandes líderes mundiales y es que tengan en la cabeza y referencia a Medellín como una ciudad para realmente para hacer negocios. Necesitamos generar más empleo para invertir. Lo otro, pues que todavía quienes tengan por ahí, ah, que es que Medellín, que insegura, que la época de tal señor ese que no queremos recordar. Entonces, lo que queremos decir es, mire que Medellín ya es diferente. Entonces, va a ser muy importante en temas también de prensa a nivel mundial. Y también vamos a mostrar los proyectos más importantes. Por ejemplo, Ruta N les importa mucho. Y vamos a aprovechar para mostrarles el tema del distrito de innovación. Lo que queremos hacer a través de las 72 hectáreas alrededor de Ruta N, que Medellín sea un polvo de desarrollo e innovación. Y bueno, vas a ver lo que esto va a generar a mediados de junio para la ciudad. Y sobre todo, alcalde, también, porque la cantidad de personas que vienen y que en el día a día invierten en la ciudad, en una cafetería, en un taxi, en todo lo que sabemos que se genera en el turismo también para la zona hotelera, o sea, son cosas muy importantes. Se tiene estimado que cada persona que llega a la ciudad, cada turista internacional, gasta en promedio 240 dólares diarios. Esto es en hotelería, todo lo que tiene que ver con consumo, con restaurantes, gastronomía. Esa platica se va viendo. Y ahora que vamos a ver unos visitantes que tienen mayor poder adquisitivo, pues también gastan más. Entonces, esperemos que se nota también en la ciudad. No, y empezar también a crear esa conciencia de que obviamente los paisas, y hay que decirlo, siempre somos muy buenos anfitriones, eso lo reconocen en el mundo y también lo reconocemos nosotros. Pero es esa idea también de tratar bien al visitante y de hacerlo sentir como en casa para que siga viniendo muchos más eventos a nuestra ciudad. Y además no nos toca hacer un esfuerzo para ser buenos anfitriones, ¿sí o no? Sí, facilito. Entonces, buenísimo, de verdad. Alcalde, definitivamente lo que pasó el lunes, festivo, el lunes feriado, fue muy importante. A las 4 aproximadamente de la tarde, todos hay pendientes en las redes sociales, porque lo digo, estaba muy pendiente, de que se aprobara el plan de desarrollo. Justamente se dio, ya está aprobado. Vamos a hablar y vamos a tener invitados que justamente también vamos a tratar de explicarle a la gente y a entenderlo todos como ciudadanos, qué es un plan de desarrollo, por qué es importante para la ciudad, por qué esto está hace 40 años y qué significa un plan de desarrollo. Porque uno lo dice un plan de desarrollo, eso suena como, ay, qué es eso tan pesado, tan ladrilludo. Pero bueno, también decirle a la gente que si quieren conocer cuál es el plan de desarrollo, en la página de la alcaldía también lo pueden estudiar. Han pasado cosas muy buenas esta semana, fue muy emocionante. Lo del domingo con Mariana, tremendo, ¿sí o no? Yo ahí lo vi con la camiseta de Mariana, sí. Yo estaba ya feliz, me fui a Celebarra, a Mariana, a Oquendo, a Ramírez, a todos nuestros corredores. Y es impresionante ver lo que mueve el deporte, ¿sí o no? La cantidad de turistas también, de visitantes internacionales, de delegaciones, se fueron felices de Medellín también. Y bueno, ¿y qué más que título mundial con Mariana? O sea, hizo defender la casa. Y ella decía que no había llorado nunca tanto por una medalla, porque ni siquiera en los Juegos Olímpicos que ganó medalla, que adoro que era su sueño, porque es que se la ganó aquí, en su tierrita, que hicieron una pista de más, y se hicieron estas dos pistas para que se puedan hacer estos eventos deportivos. Dos pistas espectaculares que le quedan a la ciudad, que le quedan a estos deportistas para que se formen y para que saquemos más campeones. Y Mariana, lo importante de ella es que Mariana no solo es campeona mundial de BMX, o sea, uno ver a Mariana en lo personal, eso es algo espectacular. Esta niña es tremenda, la calidad humana que tiene, vos ves esa familia, al papá, la mamá, al hermano, a Miguel, o sea, eso es todo un cuento alrededor de ella y todo lo que tuvo que hacer esta familia, seguramente desde que ella era muy chiquita para que ella sea hoy campeona, o sea, que eso es un título también para ellos y la queremos mucho. Bueno, alcalde, y sobre todo porque el deporte también está, es un punto muy importante de este plan de desarrollo, también la cultura, el tema de la seguridad, la educación, de cómo por medio de todas estas vértices la ciudad puede ser mucho mejor. Pero hablemos de lo que se viene o lo que se hizo esta semana. Ya habíamos hablado que justamente pasó el fin de semana muy rápido, pero que fue un fin de semana muy productivo con el plan de desarrollo. El lunes que era festivo, plan de desarrollo, segundo debate del plan de desarrollo. El lunes yo estaba, ya se había tenido el primer debate el jueves o el viernes, se tuvo el primer debate en el consejo. No, creo que fue el jueves que teníamos programa en vivo. Y el segundo debate ya se daba el lunes, entonces fue el cuento, era festivo, yo me fui para mi oficina, todo el equipo ya en el consejo defendiendo el plan, el consejo de Medellín dando muy buenos aportes, y yo no me perdí, yo ahí en streaming vi toda la transmisión del debate pendiente de cualquier cosita, eso fue el lunes, quedó aprobado más o menos a las 4 de la tarde y tremendo plan de desarrollo para la ciudad. Ahorita les vamos a contar ya, pero viene una muy buena hoja de ruta para la ciudad. Ay, qué bueno, y hablar también de esas dimensiones, de tantas cosas, de todo, de todo. Vamos a ver al cante. Impresionante la verdad, y la confianza, o sea, lo que significa la confianza. Esa palabra es muy importante. La palabra es muy importante, es lo que queremos generar, confianza ciudadana, eso va a ser el eje del plan a través de Cultura Ciudadana. Qué bueno, ahora sí veamos lo que pasó esta semana, todas las cosas que hizo el alcalde, esos temas que son obviamente muy importantes. En un recorrido por la Comuna 5, la de Castilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, revisó el trabajo hecho por las autoridades para garantizar la seguridad en el noroccidente de la ciudad. El mandatario estuvo acompañado por las autoridades, quienes escucharon las peticiones de la comunidad, que, aunque agradece la intervención realizada hasta ahora, pide mayor seguridad. Policía, Fiscalía y el Ejército se comprometieron a reforzar las estrategias de intervención en la zona, mientras que la Alcaldía ampliará la oferta social con programas educativos, culturales, lúdicos y deportivos, tal y como está contemplado en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Más de 3.000 deportistas de 30 países se dieron cita en Medellín durante el Campeonato Mundial de BMX, que finalizó el domingo. Medellín le cumplió al mundo estando a la altura del evento y, de nuevo, demostramos que somos los mejores anfitriones. Todas las delegaciones se fueron satisfechas al ver que la capital antioqueña tiene un emporio del bicicross y un sobresaliente complejo deportivo. Los resultados del certamen dejan ver un futuro halagador para el bicicross colombiano, en el cual Mariana Pajón no podía pasar desapercibida, pues cerró con broche de oro y se coronó campeona de BMX, pero esta vez como lo paga. El pasado lunes 30 de mayo fue aprobado por el Consejo de Medellín en sesión plenaria El Plan de Desarrollo 2016-2019, Medellín cuenta con vos. Esta es la hoja de ruta de la capital antioqueña en este cuatrienio. Con la aprobación del plan, se clausura el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín. La corporación iniciará el periodo de sesiones ordinarias correspondiente a los meses de junio y julio. De las plenarias de junio sobresalen los debates que efectuará el Consejo sobre la calidad del aire en la ciudad, el servicio de transporte Uber, la situación y proyección del túnel del Toyo y el cable a el Picacho, entre otros. Está abierta la convocatoria de la versión número 11 del Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación, estrategia de la Secretaría de Educación a través de la cual se pretende identificar y exaltar a los maestros, estudiantes e instituciones educativas que tengan prácticas que aporten al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestra ciudad. La Bolsa de Incentivos Económicos para los Ganadores llega a los 2.641 millones de pesos. Los interesados en participar deben visitar la página medellín.edu.com, en donde se encuentra la guía de postulación. El plazo se cierra el 5 de agosto. Para mejorar la calidad de la educación, Medellín abre las puertas de la primera megaaula. Se trata de un gigantesco domo educativo ubicado en el ITM Fraternidad, que se encuentra en el barrio Boston y que va a beneficiar a 1,400 estudiantes. En él se desarrolla un modelo educativo que busca revolucionar la manera como los estudiantes se preparan para las pruebas estandarizadas, formándolos como lectores competentes. La iniciativa se desarrolla gracias a una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la Fundación Social Alberto Merani y el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Seguimos acá en este espacio del alcalde de Medellín, Federico Cuenta Con Voz. Es un espacio para que la gente definitivamente alcalde se pueda acercar y pueda entender lo que pasa en esta gestión y en este plan de gobierno. Y recordarle a la gente en las redes, arroba Pico Gutiérrez, con el hashtag Federico Cuenta Con Voz. Así es, Bania, ahí vamos respondiendo. Arroba Telemedia. Y ahí vamos respondiendo. Sí, señor. Pues, alcalde, justamente vamos a hablar del plan de desarrollo, lo vamos a tratar de desmenuzar, de entender lo que se viene en estos próximos años para la ciudad y por qué era importante que se aprobara el plan de desarrollo. Entonces la gente dice, pero ustedes hace mucho rato están hablando del plan de desarrollo. Ya estamos, muy cansones sobre el plan de desarrollo. Ya llevamos cinco meses, ya era hora de que aprobara. Entonces, no, que ustedes se sentaban a escribir todas las cosas del plan de desarrollo, de por qué el consejo lo tenía que aprobar. Y justamente vamos a hablar de eso con nuestros invitados. Así es. En este recinto tan especial y tan bonito. Mira el mural del maestro. Sí, señor. Aquí era donde sesionaba el consejo. Aquí sesionaba el consejo. Anteriormente y ahorita te contaba también, me imagina que aquí fue el último debate de la campaña de la alcaldía. Ah, sí. De la pasada. Sí. Pues saludemos a los invitados. Aquí están Felipe Vélez, director de Planeación. Pipe. ¿Cómo estás? Y Daniel Carvalho, concejal de Medellín y el coordinador de PONEL. Daniel también es futbolero, ¿no? Obvio, sabemos eso. Es nuestro concejal. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Federico cuenta con vos. Muchas gracias, Vanessa. Y para contarle a la gente y desmenuzar, como decíamos, de qué es este plan de desarrollo, esos cinco meses de trasnochos, de esperar qué pasaba en el Consejo de Medellín. Y ahora decir, bueno, y el plan de desarrollo ya, esto cuándo empieza, esto cómo funciona. Pero, alcalde, ¿qué es un plan de desarrollo? Un poquito de contexto como para no aburrir a la gente, porque vos decías, llevamos cinco meses hablando del plan de desarrollo, la gente decía, plan de desarrollo, todavía plan de desarrollo. Ya estábamos muy cansones con eso. Entonces, ya se aprobó y ya viene lo bueno que es ejecutar lo que nos hemos soñado para la ciudad. Mira, cuando vos estás en campaña y vos sos candidato, entonces vos tenés que construir un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno es por ley y es qué es lo que uno se sueña para Medellín y lo que uno propone. ¿Por qué? Porque entonces puede ser un candidato que diga, voy a hacer tales cosas, pero después gana y sale con cosas totalmente diferentes. Ahí es donde la gente dice, no, ¿por qué pasó acá? Tenemos alcalde en el plan de desarrollo una coherencia del 90% con el programa de gobierno. Exactamente, es fundamental que nosotros lo que prometimos lo cumplimos, ¿cierto? Entonces, construimos el programa de gobierno y con eso hicimos la campaña, estaba registrado también en notaría, en registraduría. Una vez uno gana, tiene que empezar a construir un plan de desarrollo, pero tiene que guardar coherencia con lo que uno prometió en campaña. Entonces, ese plan de desarrollo arrancamos a construirlo desde el primero de enero, cuando arrancamos. ¿Y con quién es alcalde? Entonces, te cuento, ¿qué hicimos nosotros? Por lo general, la primera fase del plan de desarrollo se hacía solo con el equipo de gobierno. Nosotros, ¿qué quisimos hacer? Es irnos para los barrios, recorrer las 16 comunas, los 5 corregimientos, a decirle a la gente, ¿usted qué se sueña para Medellín? Mira, estas son las bases del plan, ¿usted qué se sueña? O sea, participación ciudadana. Participación ciudadana. Y ahí empezamos a construirlo, después ya pasó varias etapas, donde tuvo que ir a una cosa que llamaba el Consejo Territorial de Planeación, que hicieron aportes muy buenos. Luego, ya estuvo en el Consejo este mes, y ya Daniel, por ejemplo, como concejal, era el coordinador de ponentes. Y el Consejo lo debatió todo este mes. Y Felipe, como director de Planeación, fue el encargado de ese proceso durante estos 5 meses. Como, ¿quién dice? Yo le decía ayer a Felipe, hoy tiene otra cara, se quitó un piano de encima. Se quitó un piano de encima bien pesado, pero entiendas que cualquiera lo quitó. Ya viene lo más importante, que es una vez aprobado por el Consejo, viene la ejecución. O sea, todo lo que nos hemos soñado para Medellín, ahí está. Y yo quiero agradecerle, pues, a Carvalho, a Daniel, el trabajo como coordinador de ponentes, como concejal, a todo el Consejo en general, porque fue un gran trabajo. Y ahí tenemos ya una hoja de ruta muy clara para dónde va la ciudad estos próximos 4 años. Bueno, y ahorita decíamos, Daniel, también, que la gente hizo sus propuestas, que recibieron 10 mil propuestas, y uno ahí dice, 10 mil propuestas, y ahora cómo hacemos para filtrar, porque me imagino que son cosas que son personales, cosas que son pensadas por la comunidad, cosas pensadas por la ciudad. Pero entonces, ¿uno cómo hace para pensar en lo que se tenía presupuestado desde la campaña a lo que la gente quiere también y cómo se sueña a Medellín? Porque el trabajito también estuvo arduo. Sí, mira, pues, 10 mil propuestas recibió la Alcaldía en su proceso participativo, luego nosotros recibimos otras tantas en el proceso participativo del Consejo, que constó de 49 reuniones en total. Entonces, sí, son muchas ideas. Uno se da cuenta de que hay muchas ideas que son repetitivas o recorretas, y eso es muy bueno. Preocupaciones por temas de seguridad, de espacio público, de medio ambiente, de basuras. Entonces, uno empieza a armar o a identificar unos grandes paquetes de preocupaciones ciudadanas. Y todo este insumo nos sirvió a los concejales, también para en el momento de los debates, decir, Alcaldía, ojo que a este tema tal vez le falta más atención, ojo que la gente está pidiendo eso. Pero también hay que decir que hay muchas propuestas que no encajan aún en lo que es un plan de desarrollo, porque son de una escala muy fina. Yo, una conclusión que saqué de todo este ejercicio participativo es que todavía nos falta cualificar y fortalecer mucho la participación ciudadana. Y destaco que el plan de desarrollo contiene proyectos que apuntan hacia eso, a que la participación ciudadana o el empoderamiento político de los ciudadanos sea cada vez mejor. Y lo decía el alcalde, una de las palabras más importantes de este plan de desarrollo, de lo que se ha hablado desde antes, por eso la campaña también era Creemos, es el tema de la confianza, y hemos sido muy repetitivos, también como con el plan de desarrollo, pero que realmente es importante, porque si la gente no confía en lo que se está haciendo desde la institución, pues es muy difícil que la gente entienda lo que se está haciendo por la ciudad. A mí me preguntaban ayer los medios de comunicación, ¿y qué le deja este plan a la ciudad? Yo creo que devolverle la confianza a la ciudadanía, yo creo que ese es el principal norte que deja el plan de desarrollo. Y la cara alcalde es la satisfacción del deber cumplido. Claro, porque de cierta manera si nos vamos a hablar, hoy dijimos que íbamos a hablar todo así desmenuzadito, entonces si el plan de desarrollo funciona y se puede ejecutar, uno dice, la gestión del alcalde fue buena. O sea, es una forma también de medir el trabajo del alcalde con este plan de desarrollo, entonces por eso era tan importante que se pudiera probar. Sí, lo importante es empezar a contarle, Vane, a la gente entonces qué viene para la ciudad, con lo que tú dices. Mira, cuando hacemos un primer ejercicio de decir qué significa la confianza ciudadana, o sea, es que las cosas sí se puedan hacer bien, que las hagamos bien y que todos confiemos en que Medellín va a seguir creciendo y va a seguir avanzando. Hay un ejercicio claro dentro de la confianza ciudadana para poder lograrla, que es la cultura ciudadana. Y esa cultura ciudadana va muy enfocada en un plan de desarrollo donde las únicas responsabilidades no son sólo las del alcalde o sólo las del consejo, sino las del ciudadano, la corresponsabilidad que se tiene que tener. Y yo le he dicho, mira, si nosotros logramos que en Medellín saquemos lo mejor de cada ciudadano, esta ciudad no la para nadie. Y en Medellín es muy fácil hacerlo, ¿por qué? Porque la gente quiere mucho a Medellín, la gente quiere a su ciudadano. Entonces, ese ejercicio, aquí el sentido de pertenencia es inmenso, aquí el optimismo que tú encuentras en todas partes es inmenso. Yo, acuérdate que la semana pasada estuvimos con Marisol Argueta aquí en Medellín, que era la directora del Foro Económico Mundial Versión Latinoamérica, y visitamos muchos barrios. Y le dije, venga, yo le muestro la verdadera a Medellín. O sea, no sólo puedes que le muestren a uno lo más bonito, lo que ha pasado, dónde están los niveles de calidad de vida más alta, sino toda la ciudad, toda la realidad. Y ella me decía, ¿sabe qué me impresiona Federico en Medellín? El optimismo de la gente. O sea, no importa la alegría y el optimismo de la gente, el sentido de pertenencia, no importa bajo las condiciones que se vive, aquí siempre optimismo. Entonces, ese tema es fundamental que siga creciendo, pero hay que llevarle desarrollo a la gente. Y si quiere, vamos tocando en otros algunos temitas ya que vienen, y es temas, por ejemplo, arranquemos con seguridad, ¿sí te parece? Sí, porque son varios, seguridad, educación, deporte, cultura. Exactamente. Entonces, arranquemos con seguridad. Y que es una de las preocupaciones de la gente, de todos, la seguridad. Claro, y está marcado ahí en las encuestas de percepción ciudadana. Lo hemos dicho, mira, ¿qué queremos nosotros en el plan de desarrollo y qué quedó aprobado? Es que podamos trabajar para que el 100% de la gente en Medellín se sienta segura. O sea, esa es la obsesión nuestra, trabajar muy duro para eso. Seguir bajando los niveles de homicidio en la ciudad de Medellín, luchar duro contra el crimen, que es lo que venimos haciendo. Y hemos dicho, y no vamos a ceder, pese a lo que ocurre, a las presiones de estas estructuras, no vamos a parar. Pero al mismo tiempo que combatimos duro contra ellos, también hay que combatir la pobreza, también hay que combatir la desigualdad, hay que generar más espacios para el deporte, para la cultura, para la educación, o sea, es una política de seguridad integral. Y vamos dando resultados y tenemos claro para dónde va el camino. Lo otro es en convivencia, seguridad y convivencia. Miraban que hoy estamos llegando, casi que el 30% de los homicidios en Medellín son porque nos matamos entre nosotros mismos, entre amigos, entre familiares y entre vecinos. O sea, problemas de convivencia y de tolerancia, casi el 30%, eso es absurdo. Entonces, tenemos que lograr justicia cercana al ciudadano. Entonces, vamos a fortalecer las inspecciones, las comisarías de familia. Eso, entonces, lo que tiene que ver con seguridad, que la gente tenga claro que estos cuatro años van a ser muy enfocados en ese tema, pero en un concepto de seguridad integral. Yo no sé si ustedes quieren complementar algo de esa línea de lo que hemos hablado. Yo sí destaco dos cosas, alcalde. La primera es que realmente uno encuentra una visión integral de la seguridad. Es decir, la seguridad no está vista en este plan de desarrollo y en esta alcaldía como un montón de policías cuidándonos a cada uno, sino que está el tema de la corresponsabilidad del que habla la alcaldía ahora y también un uso más inteligente de la fuerza pública. Es decir, el hecho de que se hayan creado grupos especializados en delitos que son particularmente graves, me parece que es un acierto total de este plan de desarrollo y es algo de lo cual el alcalde había hablado desde su campaña. Entonces, creo que esos dos temas, o sea, el uso inteligente de la fuerza y la visión integral de la seguridad que va más allá de lo policivo, me parece muy, muy astuto. Sí, y cuando uno habla también, Felipe, de la planeación, pues a uno le decían en la universidad es que si usted planea las cosas, el 70, el 80% ya le funciona si planeó bien. En este caso también es la prevención, porque claro, ya está el tema de la seguridad para combatir el delito, pero para prevenir el delito se habla de convivencia, se habla de fortalecer temas en educación, en cultura, que es un tema bastante importante y sobre todo diseñar campañas para que la gente entienda que hay que prevenirlas. Y hay proyectos inclusive específicos, hay un proyecto que es la prevención social del delito para que ese falso imaginario de ese héroe delincuente deje de ser un líder a seguir por los jóvenes de la ciudad. También hay entornos seguros para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Entonces hay mucho trabajo desde el punto de vista de la prevención. Y también yo creo, alcalde, que es muy importante mencionar en el tema de seguridad que apenas el 26% de la ciudad se siente hoy segura, de los ciudadanos se siente hoy segura en Medellín. Eso fue una medición de diciembre. Hay que mirar las mediciones a hoy. O sea, ¿cómo se medida el cuatrenio anterior, un estudio que hizo Medellín, cómo vamos? Decía en diciembre que el 26% de la gente se sentía segura en Medellín. Es muy poquito. Por eso la prioridad es aumentar esa percepción. Nosotros esperamos que con las medidas que venimos tomando desde el primero de enero, con todo lo que venimos haciendo, esperamos que esa percepción aumente a nivel favorable de cómo se siente la gente. Pero, por supuesto, la percepción, ¿por qué viene? Pues porque ocurren hechos reales, porque a la gente la atracan, porque hay asesinatos. Entonces nosotros aquí venimos haciendo un esfuerzo para bajar los diferentes tipos de delito. El hurto, el hurto a carros, el hurto a motos. Aquí hemos disminuido, por ejemplo, en más de un 30% a hoy, a la fecha, todo lo que tiene que ver con hurto a residencias. Casi cercano al 30% también el hurto a vehículos, el hurto a motos, una disminución ahí leve del 1%. Tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores porque es un delito que todavía impacta. Pero ahí es donde hay un tema, ese ejemplo me da pie para mostrar algo concreto de por qué la corresponsabilidad ciudadana es fundamental. Mira el tema de las motos. ¿Por qué se roban tantas motos? Porque una moto se la roban, la desvalijan en media hora y la reparten en el mercado en autopartes. ¿Y dónde compra la gente? Mucha gente. Compran robado, compran autopartes robadas. Entonces ese círculo vicioso nunca va a terminar si el ciudadano no nos ayude. Yo por el igual ciudadano, miren, no compren repuestos robados. Si usted tiene una moto y compra un repuesto robado, seguramente la próxima víctima va a ser usted. La próxima víctima va a ser él, el que compra el repuesto robado. Entonces es un ejercicio también de cultura ciudadana, de entender que esto es entre todos también, pero que nosotros sí vamos con una decisión de luchar duro contra ese crimen organizado. Y como dice Felipe, a trabajar para que todo el mundo se sienta seguro en Medellín. Y cuando uno habla de las dimensiones que tiene el plan de desarrollo, uno dice las siete dimensiones del plan de desarrollo, uno queda como, bueno, yo entendía hasta las tres dimensiones, la dimensión desconocida. ¿Cómo así que tres dimensiones? No le hablan de dimensiones y ya. Entonces ya dijimos una pipe que es confianza ciudadana. Sí, la primera, que es esa dimensión transversal, esa articuladora de todo el plan de desarrollo. Y hablamos de esa primera estratégica que es seguridad y convivencia. Sí, y también una vez creemos en la confianza ciudadana. Esa es, esa es la que va y aterriza en cada uno de los temas del municipio. Sigue la otra. Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia. Confianza para recuperar juntos la seguridad y la convivencia, que es de la que ya hablamos. Y sigue la otra. Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social, que ese es muy importante. Entonces hablemos de esa, pues. Sí, pero sí, estamos organizaditos. Vas bien, vale, y ese es el otro punto. Sí, nosotros partimos, perdón, alcalde, de unas problemáticas que encontramos. Entonces, primero encontramos las problemáticas de ilegalidad, inseguridad, criminalidad. Y por eso esta dimensión de la primera es tan importante. Pero también encontramos unas dinámicas de desigualdad muy grandes en la ciudad. Entonces, cuando el alcalde propone un nuevo modelo de equidad social, estamos hablando de atender esas desigualdades, pero en forma de oportunidades. No asistencialismo, que nosotros creemos que eso perpetúa esas condiciones de vulnerabilidad. Y que se vuelve como algo solo temporal. De cierta manera, cuando uno habla de asistencia, y hasta ahí quedó, no, es dar oportunidades para que eso no solamente quede en estos cuatro años, sino que después Medellín siga creciendo. Sí, señora, y que todo el mundo se inserte en esas dinámicas productivas de la ciudad. Y ahí, en esa dimensión, hay dos retos. Está todo el tema de Medellín para vivir más y mejor, que es donde está la salud. Ahí hay unos retos y unas metas muy importantes que se ha puesto el señor alcalde. No siquiera hablemos de salud. Y Medellín digna, y otro reto, Medellín digna, y usted más o menos se enfoca. Medellín para vivir más y mejor y Medellín digna. Listo. La gente quiere que la atiendan fácil. Eso es. ¿Qué quiere la gente? Rápido y cerquita. Eso es. ¿Para qué hablo yo? Eso es lo que va a hacer. No, no, pero es que... O sea, no hablo como ciudadana. Eso es lo que quiere la gente. Alcalde, hasta las horas que son. Exactamente. Entonces, van y dicen, ¿qué quiere uno cuando uno está enfermo? Bueno, madre, que uno vaya a un centro de salud y que te atiendan así, y que te atiendan bien. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Primero, garantizar ese acceso a servicios de salud y es que te atiendan bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer la red pública. Tenemos Metrosalud, Hospital General y tenemos Hospital Infantil José de Medellín. ¿Qué hay que hacer y qué estamos haciendo ya? Aumentando los horarios de atención para, de esa forma, descongestionar los centros de urgencia. Ya arrancamos con un plan piloto desde el 23 de abril que viene funcionando muy bien, en la zona nororiental específicamente. ¿En el 2 de octubre? Allá es donde estuvimos contigo hablando de ese tema y viene funcionando bien. ¿Y qué hay que hacer? Potencializar más los centros de salud nuestro. Viene todo el tema de atención de segundo nivel, de segundo nivel y es llevar nuevos servicios. Por ejemplo, todo el tema de salud mental, o sea, psiquiatría. Vamos a tenerlo entonces como un tema especial en San Cristóbal. Vamos a tener el tema de ginecobstetricia. Vamos a atender otro tema de medicina interna. Ahí es que la gente tenga un buen servicio, es lo que tú dices. Que me atiendan y que me atiendan bien. Sí o no. Entonces, en salud vamos a avanzar mucho. Sabía salud, que la gente pregunta, ¿qué va a pasar con sabía salud? Ya nos hemos reunido con el gobernador, con el director de Confama y sabía salud, hay que salvarlo. Hay un millón setecientos mil usuarios que hay que cuidar, que hay que cuidar y ahí estamos en todo el departamento. O sea, que ahí vamos a seguir. Entonces, por un lado está ahí salud. ¿Cuál era el otro pipet? Medellín Digna, alcalde. Listo, Medellín Digna. Ahí vamos a hablar, y su nombre lo dice, y es que haya dignidad. Sí o no. Daniel me va ayudando aquí también. Que haya dignidad. Todo el tema de grupos poblacionales, el tema de habitantes de calle, que ya hemos hablado de ello, que viene una política integral, ya la hemos venido exponiendo. Todo el tema de etnias, afro, indígenas, todo el tema también… Los ciclos del curso de vida, de niñez, infancia, adolescencia. Infancia, adolescencia. Hemos dicho niñez, por ejemplo, cuidar a nuestros niños. El plan de desarrollo está, cero tolerancia con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Todo ese tipo de cosas son fundamentales. Yo quiero destacar, hay tres puntos en esa dimensión, alcalde. Lo primero es el tema de la juventud. La visión que se está dando de la juventud es novedosa y es muy bonita. Dejamos de ver al joven como ese individuo peligroso que de pronto va a caer en las drogas, de pronto va a atracar. Empezamos a verlo como un ciudadano creador, constructivo, que no es el futuro, sino que es el presente. Me parece que es muy acertado y yo creo que muchos que votamos por Federico fuimos los jóvenes, incluyéndome yo, pues, con todo el respeto entre los jóvenes. Ese tema de la juventud me gusta. Me gusta mucho el tema… Se lo mantiene hacia usted, hermano, siga diciendo que está joven. Me gusta el tema de la diversidad. Se entiende la diversidad y estoy hablando de diversidad en cuanto a diversidad sexual, diversidad étnica. Entendemos la diversidad ya no como algo que hay que simplemente tolerar o respetar, sino que es una riqueza de nuestra ciudad. Y conocer. Medellín es una ciudad diversa y por lo tanto tenemos que conocer esa diversidad y mirarla como un potencial que tenemos. Eso me parece magnífico. Y una tercera cosa es, alcalde, en el tema de la salud hay unos componentes que impactan la salud, pero que no están ahí, porque van a la prevención. Cuando hablamos en la dimensión uno de una cultura, de un cuerpo saludable, cuando hablamos por allá en otras dimensiones de mejorar la calidad del aire, que es una de las grandes causas de enfermedad, estamos impactando la salud, ya no en la atención al que está enfermo, sino preveniendo que nos enfermemos. Y me parece que es muy importante eso. No, y cada vez la gente también está más entera de lo que está pasando en el linder, cada vez la gente utiliza más el espacio público, que de esa manera uno también se siente sano. Y no solamente es la parte física, sino también la parte mental, de uno estar tranquilo y estar feliz, pues mente sana, cuerpo sano. Sí, señor. Y desde el mismo modo, el sentido contrario. Sigamos hablando de más dimensiones, para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos. Listo. Pero antes de pasar a esa, yo quiero hablar un poco del tema de Familia Medellín. Sí, señor, importante. Dentro del componente anterior. De la equidad, sí. Entonces, el tema de Familia Medellín es el programa que se ha llamado Medellín Solidaria. Entonces, queremos darle un contexto mucho más fuerte de familia, ¿cierto? De atención a las familias. Estamos hablando de 41 mil familias, hogares que están en este programa, que están en condiciones de pobreza extrema. Vamos a fortalecer lo que tiene que ver con los centros de atención de familia, que estén en cada común y cada corregimiento. Atención para temas de familia, donde la gente pueda llegar y este personal especializado que nos acompañe. Eso es fundamental. Entonces, ese componente va sirviendo también para lo que viene de educación, de cómo la familia se involucra y cómo tiene mejores condiciones. Felipe decía ahora, esto no puede ser un tema solo de asistencialismo. En el asistencialismo no hay quien lo sostenga. Hay que ayudar a las familias a salir de la pobreza, a darle los elementos, a darle la fuerza. Y decir el apoyo institucional para decir, venga, es que usted nos va a quedar pobre o en condición de pobreza extrema toda la vida. Venga, vamos apoyando y le va saliendo de ahí. Y herramientas. Ahí va para eso. Educación. Sí, señor. Ahí no le hemos jugado del todo. Desarrollo económico. Y desarrollo económico, porque hemos dicho, para que exista empleo de buena calidad, tiene que haber educación de buena calidad. Entonces, en educación la apuesta, ¿cuál es? Calidad educativa. Y además, perdón, le interrumpo alcalde, un incremento de 10 mil millones para educación, que no es un tema menor. Y ¿sabes para qué? Para instituciones educativas, para todo el mantenimiento de instituciones educativas. Estamos hablando que el componente, por ejemplo, de educación, esa línea, estamos hablando de más de 2 billones de pesos. Son, perdón, son 4 billones, 280 mil millones de pesos en esta dimensión. ¿Cuánto? Educación, que tiene educación, todo el tema de arte y cultura. Empleo, arte, cultura y empleo. Empleo e innovación. 4 billones de pesos. O sea, este es un plan, mejor dicho, Vane, y ahí podemos ir recapitulando un poquito. Daniel, este es un plan de desarrollo muy social. Es un plan de desarrollo muy social, pensando en las necesidades reales de Medellín. ¿Y por qué lo logramos construir? Pues porque conocemos la ciudad, porque nos la hemos recorrido. Bueno, cada esquina, cada barrio entendemos lo que ha pasado y es fundamental poder tener esa visión. Entonces, en educación vamos a apostarle a calidad educativa. ¿Cómo vamos a lograr calidad educativa? Pues logrando coberturas, logrando trabajo con los maestros, pero también con las familias. Esto no es solo que el maestro y el niño. Si logramos, ¿cómo lo vamos a hacer? Involucrar a las familias que estén pendientes de sus hijos, también vamos a lograr mejores rendimientos en calidad educativa. ¿Acceso a educación superior? Jornada única primero. Sí, señor. Y es que nuestros niños estén más tiempo en la jornada, como deben de estar, como están los de colegios privados. Sí. Y es bueno también a través del deporte, de la cultura, de las artes. Hoy hay 2.700 niños en jornada única, no más. Y la meta en cuatro años es que esténamos 47.000. O sea, tenemos una apuesta. Ambiciosa. Ahí viene también el tema de construcción de nuevos colegios, que venimos apoyándonos también un poco en el orden nacional, poniéndonos otros unos recursos, el gobierno nacional pone otros. Ahí vino Gina hace dos meses, firmamos un convenio, y Gina nos decía, pongan ustedes una plata, y yo pongo tres veces la plata. Yo le dije, yo pongo 13.000 millones, y ellos van a poner 35.000 millones. Y vamos a lograr otras entidades educativas. Ahí vamos. Educación superior. Yo creo, alcalde, hablando de ese tema de jornada única, me parece que es un espacio muy bueno para el tema de cultura ciudadana. Qué bueno que los chicos desde el colegio estén entendiendo lo que es ser un buen ciudadano, lo que es cumplir las normas de tránsito, cuidar el medio ambiente, ser un vecino respetuoso. Porque tenemos que pensar no solo en estos cuatro años, sino en qué tipo de ciudadanos estamos formando hacia el futuro. Y ahí creo que hay una clave muy buena de cómo llenar ese espacio de las jornadas únicas. Así es. Y eso es lo que hemos dicho. Esto no solo es un tema de matemática, física, química, español o otras materias. Esto es lo que dice Daniel, buenos ciudadanos. Y buenos valores. A nosotros nos interesa exactamente. Buenos ciudadanos y que quieran mucho esta ciudadana. Y siempre podemos, alcalde, volver a esa dimensión articuladora, a esa primera vez que creímos en la confianza. Y ahí mencionaba Daniel el tema de cultura del cuidado para una medicina saludable, el tema de cultura para el medio ambiente, el tema de cultura para educación vial. Y hoy esos programas de educación en cultura ciudadana tienen una diferencia y es que están articulados con las instituciones educativas. No, y es que definitivamente todo lo que se ve en el plan de desarrollo es que todo está articulado, que las secretarías están articuladas, que todo se hizo en trabajo conjunto. No lo que se decía, cada secretaría presentó sus proyectos o su propuesta y ya, sino que todos trabajaron en conjunto y diciendo, no, pero qué tal si hacemos esto, qué tal si formamos esto. Y de esta manera se dio ese plan de desarrollo que es totalmente incluyente. Eso ha sido importante para nosotros. Tuvimos varias borradas de trabajo largas, hasta tardes, trasnochadas, donde estábamos todo el equipo de trabajo. Y cada secretario mostraba lo que quería hacer por la ciudad. Pero lo importante era que mientras él mostraba eso, todos los otros secretarios lo estaban escuchando y decían, pero es que yo también hago eso. Entonces, venga, mejor hagamos un solo programa pero articulado y ahorremos esfuerzos. Entonces, eso nos permitió presentar un buen proyecto. Y por supuesto que ya en el Consejo, donde también hay otra visión también crítica, donde es, venga, cómo lo mejoramos, se mejoró mucho. Es que llevamos, ¿cuántas observaciones se hicieron desde el Consejo? Más de 350 observaciones. Muchas. Y venían de los ciudadanos, de los concejales. Y así es como fuimos construyendo el plan. Pero aquí hubo una cosa fundamental. Van, ¿y sabes qué fue? Cero soberbia y cero arrogancia. Nosotros lo hemos dicho. Y yo hago ahí la cuñita de algo que yo decía en la clausura del Consejo y se lo decía a mi equipo. Hace cinco meses nos posesionamos nosotros en la alcaldía. O sea, el primero de enero estaba yo ahí parado en la... En el MAM. Ahí en esta... En Parque... En Ciudad del Río. En Ciudad del Río. Y nos posesionamos. Y yo iba diciendo qué secretarios se iban a posesionar. Y la gente los veía y la gente decía, ¿quiénes son estos? No los conocemos. Pero es que están muy jóvenes. Están muy jóvenes. Es que no tienen experiencia. Es que lo otro. Y yo tenía muy claro por dónde íbamos. Y yo le decía a ellos, no me preocupen. Vea, lo importante es que ellos estaban nombrados porque son personas buenas, porque sienten pasión por esta ciudad, porque están enamorados de Medellín y porque saben de ese tema. Puede que no fueran los más conocidos hace cinco meses, que no son los que más experiencia tuvieran en lo público. Eso es cierto. Pero tenían ganas y son 100% honestos. Y pasión. Y ya siguen queriendo más a Medellín. Tienen más pasión. La conocemos más. 100% honestos. Duermen menos. Y ya tienen la experiencia. Y ya la tienen. Porque ya la obtuvieron también con el consejo. Igual Daniel, que ya llegó al consejo, ya lleva cinco meses. Entonces, esto también es un tema de cambio. Esto es decir, aquí llegó fue gente que queremos hacer las cosas bien, que tenemos buenas intenciones. Y por eso es que las cosas también vienen funcionando. Porque hay un tema, Bane, tú lo has dicho, y es pasión. Si uno siente pasión por lo que hace, las cosas salen bien. Y le hemos puesto mucha pasión. Y mucha trasnochadera a este plan. Y cuando dicen, Dani, para resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Y en este caso eso pasó. Yo sí lo siento, pues. O sea, de hecho, toda la propuesta de Federico desde su campaña fue diferente. Lo que generamos durante la campaña como movimiento creemos fue diferente. Ahora, sin esa visión partidista, sino como gobernante de toda una ciudad, el alcalde ha mantenido ese estilo. Que a la gente le gustó. Yo también quiero destacar que, así como hay pasión dentro del equipo de gobierno, yo también la sentí dentro del grupo de concejales. Mucho. De verdad que a mí me ha sorprendido gratamente el grado de conocimiento de la ciudad que hay en el consejo. Y que realmente se presentan ideas de ciudad. ¿Sí? No ha habido, yo no he visto, pues, como... Esa mala fama que tiene a veces el político de que está buscando su interés particular. Para nada. Cada concejal ha propuesto algunos proyectos, los argumenta muy bien. Y siempre uno nota que en todo su discurso hay un interés que es el bienestar de un territorio o de un sector de la ciudad. Y eso me parece muy valioso. Y hay que destacarlo, porque la gente no conoce bien el papel del consejo. Yo sí quisiera decirlo, porque yo fui concejal de ocho años. Y yo sé cuál es el papel del consejo. Y me parece maravilloso lo que venía haciendo este consejo. ¿Por qué? Porque tenemos independencia. Ellos saben que yo tengo que administrar, yo formulo proyectos, y el consejo tiene que hacer control político. Y les propusimos una relación de respeto e independencia. Y yo te digo, Bani, y le digo a la gente que nos está viendo, miren, yo me he reunido con todos los concejales de Medellín, con todos y cada uno, por bancadas o de manera individual, me los encuentro en la calle, me los encuentro en el consejo o van a mi despacho. Yo no he recibido una mala propuesta de ningún concejal de Medellín. Y los concejales de Medellín están trabajando para que a Medellín le vaya bien. Y es lo que Daniel dice. Y ese reconocimiento hay que hacerlo. Porque créeme que es una fortaleza para nuestra ciudad tener un consejo serio, bueno y trabajador. Porque han trabajado muy duro y este plan de desarrollo se ha fortalecido gracias a las ideas de ellos. Y otra cosa del consejo, y sobre todo esto que pasó con el plan de desarrollo, que también, obviamente, extender la felicitación. Y no nos imaginan, pues, a todo este nuevo consejo aquí haciendo su... todo el trabajo que logran hacer. Pero además, en cuanto a lo que se decía del plan de desarrollo, es que fue una elección democrática, una participación realmente democrática. Porque fueron, pues, si hablamos desde el resultado 20, a favor y solo uno en contra, eso se habla de que hay una credibilidad también del plan de desarrollo. Que lo diga Daniel. Sí, exacto. Volvimos a todos los territorios en ese ejercicio. Sí, eso, o sea, yo creo que generó credibilidad en la comunidad, pero también en el consejo. Finalmente, los concejales somos representantes de la comunidad, elegidos por voto popular. Y cuando uno escucha los argumentos con los que cada uno de los 20 concejales que votamos positivo lo hicimos, o sea, había argumentos serios y de peso. Nadie votó que sí como que tocaba votar que sí. Y cada uno identificó temas muy claves de este plan de desarrollo y los defendió con argumentos. Entonces, yo creo que, como lo dijo muchas veces el director de planeación, usted ya dejó de ser el plan de desarrollo del alcalde o del equipo de gobierno y ya es el plan de desarrollo de la ciudad avalado por una inmensa mayoría de concejales. Ay, qué bueno, no. Pues, felicitaciones por hacer ese plan de desarrollo, por trabajar, por esto que se viene, alcalde, porque es bastante el tiempo de ejecución, pero obviamente hay que hacerlo bien para que todo... Bueno, ustedes son los que entienden eso. ¿Por qué no lo veo cuatro años y uno dice eso es mucho tiempo? Pero ustedes saben. Bien, en esfuerzos. Puedo complementar dos, tres cositas de cosas que faltan de temas, porque para que la gente se compara dónde vamos. No, sino que acá también la gente sabe que acá hay una apuntadora y aquí me van diciendo, bueno, baño, vamos a regresar. Bueno, vaya cerrando, pero no, cosas concretas, mira. Deporte, fortalecido el deporte. La cultura, fortalecido el agricultura. 26% más de presupuesto para el tema de sector cultura con respecto a los cuatro años anteriores. Movilidad sostenible, proyectos importantes, ciclos, rutas. Sobre todo movilidad sostenible. Es sostenible, se la estamos apuntando y la vamos a jugar toda. Daniel ha insistido también mucho en eso, que darle todo ese crédito a él también y es. En la ciudad hoy hay 47 kilómetros de ciclorruta, se han construido en 15 años, en cuatro gobiernos, se ha hecho un esfuerzo grande de todos ellos. Nosotros vamos a construir 80, imagínate, casi el doble de lo que hoy hay. Y vamos a generar también cultura ciudadana para poder utilizar bien la bicicleta. Movilidad sostenible, tranvía a la 80. Me lo sueño, siempre me lo he sueñado. Para mí es el gran proyecto, va desde la Guacatala por la 80 hasta la estación Caribe del Metro. Va a ser un proyecto espectacular, a nivel como un tren ligero, aclarar un poco algo. Es que la gente se lo imagina igualito al Diyacucho. No es diferente porque a este también van los carros al lado, pero vamos a hacer un rediseño para tratar de no tocar los árboles. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Es más, vamos a hembrar muchos más árboles. Ese corredor va a ser un corredor verde, literalmente. Va a ser un corredor espectacular, el de la 80. Metrocable de Picacho. Lo vamos a construir, empieza construcción el año entrante. Es el que queda en la zona noroccidental, al frente del que ya existe, el de la nororiental, desde la estación Acevedo hasta arriba, hasta Picacho. TPM, Transporte Público Medellín. Vamos a tener 42 kilómetros de carril preferencial para buses. O sea, vamos a organizar el tráfico, paraderos fijos, tecnología. Vamos a renovar parque automotor. Vamos a tener combustibles limpios. Integrado el 40% de los buses que la gente ve hoy en la ciudad que es el sistema de transporte público colectivo ya con la tarjeta cívica y con otros buses. El esfuerzo que viene es, la verdad, muy bueno, repercute en las condiciones de calidad de vida de la gente. Quien más paga para moverse hoy en la ciudad es quien menos tiene. Quien más tiempo se demora para ir de un punto a otro son quienes menos tienen. O sea, van a que los cambios van a ser importantes y eso es para que nos pongamos a soñar para dónde va la ciudad. Me convencieron. Muy poquito tiempo para lo que se viene para la ejecución. No, eso viene un trabajo tenaz. Felipe creía que se había librado ya, que ha aprobado el plan de desarrollo. Lo que viene es trabajo con Berraco y muy contento. Y al consejo se le viene también mucho trabajo porque es estar pendiente de este plan. Y a mí, imagínate, estar encima de todo, pero muy contento. ¿Y quién es el que está ahí vigilando que el plan de desarrollo se cumpla? Porque la gente también dice, bueno, pero entonces, ¿quién lo va a fiscalizar? No, pues imagínate. Yo, entonces yo como alcalde, tengo que estar encima de todo para que todo se haga. Y yo... Felipe tiene unas funciones... Y el consejo. Como director de planeación, el secretario de Hacienda, por supuesto, cada secretario en su tema. Santiago Gómez como articulador en temas de Secretaría de Gobierno. Y el consejo es el que nos va a hacer el otro seguimiento. Es la junta directiva de la ciudad. Claro, nos va a hacer el seguimiento estricto de ese. ¿Y qué pasa? Se me dice, Daniel, en un año. Güey, ¿qué pasa? Pues que no han hecho los 80 kilómetros de ciclorruta. No, Daniel, es que no son los 80 en un año, son 80 en cuatro años. Entonces, de una vez, vamos a empezar. Pero sí tenemos que ser muy exigentes y eso le hemos pedido al consejo. A mí no me choca. Yo le he dicho al consejo, ya esté encima de nosotros. Y le he dicho a mi equipo, ya, seguir escuchando, seguir yendo al consejo, yendo a las comunidades. Y sí les he pedido mucho a mi equipo, y es que no nos encerremos en un escritorio. Eso es irnos para la calle, hablar con la gente y entender cómo se deben hacer esas acciones. ¿Alcaldía, desde cuándo? ¿Ya? ¿El lunes se aprobó y desde cuándo? No, no, esto ya se aprobó. ¿Ya está carta libre? Ya se aprobó y ya estamos en berracados, empezando a ver cómo avanzar todos los procesos, cómo vamos a empezar a impactar en la comunidad. Mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, tengo reunión toda la mañana para hablar de tranvía a la 80. Miércoles. Toda la mañana me dedico al tema de tranvía a la 80. Entonces, ¿mañana qué día es? Mañana es... Primero, primero de junio. Sí. Primero de junio. Exactamente. La gente me va a estar viendo el jueves. Entonces, ayer... Exacto. Ayer, miércoles, estuvimos reunidos en plan de... Y creo que me fue muy bien. Hablando solo de tranvía, pero te lo digo, es tremendo lo que va a pasar en Medellín. Los proyectos urbano integrales, vamos a intervenir en toda la ciudad, o sea, en la comuna nororiental, noroccidental, en la centro oriental, lo del centro, como no lo habíamos mencionado, es que ya nos dio tiro usted. Lo del centro... Lo del centro... Las 40 mil... Venga, entonces, un segundo. Sí. El centro, el cambio del centro es tremendo. O sea, lo van a ver también, peatonalización, reestructuración del sistema de transporte público, seguridad, arte, cultura, van a ver otro centro. 5 mil nuevas viviendas para el centro. El centro hay que volverlo habitable de nuevo. Servicios públicos. Agua potable. 40 mil 200 familias hoy en Medellín que no tienen agua potable, la van a tener de muchos de estos barrios. Y seguir avanzando, mínimo vital de agua, mínimo vital de energía. No, se vienen unas cosas, la verdad, muy, muy emocionantes. Nos faltaron dimensiones, Danesa. Sí, faltaron, pero tranquilo que vamos a seguir hablando del plan de desarrollo. Porque es que el plan de desarrollo es muy largo. Imagínate, 5 meses y Joane nos va a jacar en media hora. No, Joane, no. Es el programa del alcalde. Federico cuenta con vos. Daniel, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y estar en el programa para que la gente entienda realmente qué es el plan de desarrollo. Los vamos a volver a invitar. El alcalde los va a volver a invitar para que nos sigan contando cómo va, para que Anel nos diga, bueno, cómo vamos, si se están haciendo las cosas en su tiempo, auditando, pendiente. Pero no, uno realmente se emociona. Se emociona con este plan de desarrollo y se contagia también el positivismo y toda esa confianza. Así que, bueno, a esperar lo que pase en estos cuatro años, o bueno, tres años y medio. Muy poquitos, muy poquitos. Más cosas. ¿Sabe qué? Banco de los Pobres. Lo aumentamos en un 100% con respecto a gobiernos anteriores. 26 mil millones de pesos. Vamos a combatir duro también todo ese tema. Banco de las oportunidades. Banco de las oportunidades. Sino que es que así se llama. Sí. A mí me gusta más también que se diga Banco de las oportunidades. 26 mil millones de pesos para todo el tema de combate también de emprendimiento y temas importantes de lucha contra el gota-gota o ese pagadiario que tanto daño hace. El consejo fue muy importante en sugerirnos que subiéramos esa... Sí, no, es que muchas de esas observaciones fue porque también la hicieron los concejales y ahí está. No es un plan tremendo. La verdad es muy bueno. Es que hay mucho que decir alcalde. Vale, si no nos corta, aquí seguimos. Vamos a la pausa. Y tal tema, ¿no? Ya volvemos con más. Y ya viene el otro. Y ya viene el otro. Alcalde, ahora sí, pues nos faltan muchos temas sobre todo el plan de desarrollo que estábamos tratando ahí de poder concluir, pero no, es muy difícil porque se vienen obras bastante especiales y muy importantes para toda la ciudad de Medellín. ¿Le quedó faltando alguna cosita? No, muchas. Para la próxima me das un espaciecito y les contamos ya más proyectos que vienen para la ciudad. Pero de verdad se fue muy rápido el programa con Felipe y con Daniel. Yo creo que ahí alcanzamos a ver un poco las dimensiones clares de para dónde va Medellín, pero se quedan muchos proyectos afuera. Bueno, alcalde, y la gente dice, ¿pero por qué entonces se pregrabó el programa? ¿Qué es lo importante? De que sabemos que se tiene un viaje. Entonces contémosle a la gente rapidito por qué tuvimos que pregrabar. Bueno, qué pena, de verdad, con la gente nos tocó pregrabar justamente porque el jueves a la hora que se hace el programa yo estoy invitado también a Cartagena para el Congreso de Asobancaria a intervenir, a hablar sobre la ciudad. Entonces hay que cumplir también este compromiso y bueno, pero no nos podíamos quedar sin programa, o sea que acá estamos. Bueno, es un viaje express. Gracias a ustedes por mover la agenda. No, a usted alcalde, que siempre obviamente este es el espacio para que toda la gente sepa de lo que está pasando con Medellín y sobre todo lo que está pasando con el alcalde aquí en Federico. Cuenta con vos. Muchas gracias Vane, de verdad y bueno, aquí seguimos ya Cautio Díaz vos y yo pendientes de todo. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Nos vamos, a seguir hablando. Venga, dígame los temas que le quedaron faltando. Más de uno. Sí.